Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Este es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Para lo que hables. Manolai, cogí ahí que dice que la justicia no está trabajando. Candela. Vamos a ver lo que va a caer. A ver si es verdad. Vamos a ver imágenes de este allanamiento en Santiago. Buscando personas. Vamos a ver los allanamientos y las imágenes que tenemos de Operación Discovery. Adelante. Ahí la vimos. Buscando gente fuerte. Ahora no buscan el nombre. Hay rumores. Hay rumores de que están aquí peros. Dajeteros. No puedo decir porque a mí se me prohibió. Me dijo que no me meten en eso. Pero me duele que yo no pueda decir muchos lugares donde yo estoy. Y frecuente. Pero vamos a seguir con el tema. Sigo el tema. El asunto es que es en combinación, se dice, con autoridad norteamericana. Porque fue de allá, porque fueron personas que han estado estafando. Manolo, es un abuso. Es un abuso sacando del dinero al fijo de Estados Unidos. Porque ellos lo que hacen es que hasta gente muerta comienzan a comprar. Porque esto es una red de vaina, Manolo. Son dos formas. Hay una forma que te manda. Oye, Manolo, eso es tan fuerte. Que se ha llegado acá. Ellos compran hasta los números de la tarjeta. Hay personas. Que te pagan por teléfono, en sitio. Y tú das los códigos. Y esas personas guardan esos códigos. Y tú compras paquetes de tarjeta. Y tú puedes hacer los líos. Hay otra forma que era con el dinero que estaba dando el Estado. Con personas fallecidas. Ellos ponían ese dinero. La ayuda que era el Estado. El Estado norteamericano. Por eso hay un artista aquí que cayó. Tú sabes que no ha podido viajar por sitios de delito electrónico. Y fue por eso. Yo lo que sé es que con esta operación. Usted va a ver un vacío en los VIP de la discoteca de aquí en adelante. Es verdad. Porque no hay nada más de ese tipo de gente que van ahí. Hay un 60%. Son muchos de esos, Manolo. Son muchos. Manolo. O tú vas a ver un huequito, Manolo, de aquí en adelante. Ahí en la discoteca. En los VIP. Ay, papá. Tú vas a ver en el evento de Bad Bunny. Tú vas a ver ahí en el VIP. Manolo, te voy a decir. Una cierta laguna. Te voy a confesar a ustedes lo que a mí me propusieron. Y un asunto. ¿Quién te propuso? Yo un día en la universidad. Yo veo un amigo mío que llega en un civil. Y yo estoy a pie. Y después a las dos semanas o tres semanas. El tipo llega a un abusador que en ese tiempo estaba matando. Y yo veo estos cambios muy rápidos. Veo el último iPhone. Veo la vaina. Y me digo yo, coño. Y lo jalo. Y me dice. ¿Tú te quieres buscar? ¿Te quieres buscar un par de pesos semanales? Y yo. Entonces, depende. Porque yo no hago nada ilegal. Oye lo que él quería, Manolo. Él quería que yo le diera una dirección en Estados Unidos. Y iban a llegar unos celulares en Estados Unidos. Iban a llegar cuatro o ocho celulares. La persona que recibiera ya se iba a quedar con un celular. Iba a mandar los otros por envío. Y yo me iba a quedar con uno aquí. Y le iba a entregar los otros a él. Y ese yo lo vendía. Y todas las semanas hacíamos lo mismo. Y yo le dije que no, Manolo. Chispeando comer que así. Porque yo, gracias a Dios. A mí me criaron con unos valores. Que yo no voy a caer en eso. Gracias a Dios. Claro, claro. Oh Dios. Señores, por otra parte. Pues se calentó el asunto. Vamos a ver un video de respuesta. Que da la Ross al rumor fuerte. De que ella está embarazada. Puede ser. Vamos a ver el video que motivó a que la gente dijera. Que ella está embarazada primero. Está gordita. Le está dando. Adelante el video. Donde ella baila con un vestido. Y dice. Está embarazada. Adelante. Ahí vive el video. Ahora vamos a ver el video. Donde ella responde. A esos rumores de la gente. La acabó Sam. La acabó Sam. Ustedes tienen que tener en cuenta. Por mí, miren. Ustedes pueden criticarme. Acabarme. Con lo que sea. Ya sea de música. Ok. Le metió duro en esta canción. No le metió duro en esta canción. De Chime. Lo que sea. Con quien yo te o con quien yo no te. Eso está excelente. Porque yo soy una figura pública. Y al final. Van a hablar siempre. Bien o mal. Pero van a hablar. Pero ya meterse con el físico de una persona. No. No lo aplaudo. Y tal. Yo subí un video tiktok. Con un vestido. Un vestido. Que es real. De verdad. Yo no sé. En qué mente cabe. Que yo estoy embarazada. Sí. No. Pero embarazada. De que me están diciendo. Que yo tengo un barrigón. Que cuántos meses que yo tengo. Cuando yo lo que estaba contigo. Es un mes y medio. No. Un mes y medio. Dos meses. Ok. Dos meses. Pero como quiera. Una persona está embarazada. Dos meses. Todavía no hay tiempo. De que se le no te barriga. Y yo no estoy embarazada. Entonces. Yo estaba viendo ahorita. Yo estaba viendo un programa ahorita. Que están afirmando. Que yo estoy embarazada. No, no, no. Me están felicitando. Que yo. O sea. Confirmándolo. Señores. Dejen de meterse. Con el físico. De otra persona. Está bien. Ustedes me pueden criticar. Por lo que sea. Como lo dije anteriormente. Pero. Hay comentarios. Que sí son peligrosos. Y que sí afectan. De una manera. Que ustedes ni se imaginan. Ok. Ok. Tú dices que sí. Ella lo negó. Y yo que no te embarazé. Sabes. Manolo. Manolo. La acabó en doméstica. No eres una doña. Es caballita que está. Una doña de patio parece. Ahí. La consumió. Y con qué. Y con qué. Que le está dando. Ay Dios. Sí. Y con qué. Que le está dando. Pero. Internacional. No lo permite. No. Sostenerme internacional. Por favor. Ahora. El arroz. De verdad. Ella tenía una audita. Que estaba apagada. Ya arrancó. Le la saco otra vez. Ahí. Con la supuesta. Barriga de ella. Oye. Y ella sale demitiendo. La ropa de esa barriga. Por 15 días más. Para que muchas plataformas. Puedan alimentar. Si no. Por la galleta de casal. Y la barriguita tuya. Aquí tuviera la plataforma. Oye. Pensando. La orilla del mar. Allá. En el malecón. Diciendo. Señores. No se va a tirar uno por el puente. Para yo publicar algo. O no. Deja. Deja esa barriga. Corre 15 días más. La remontate. De una vez. Mira. Yo. Por ejemplo. Uno sabe. Verdad. Uno tiene el número. De lo innombrable. Sí. Pero si lo llamamos. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a quedar sin noticias. ¿Me entiendes? Hay que esperar que él termine de deprimir este chisme. Hasta que caiga. No. No Manolo. Nosotros no tenemos carencia de chisme. Hay uno fuerte. Hay uno fuerte. Por ahí grande. Más grande. Grande. Pero ¿cuál? Como estamos hablando. Hablamos de violencia. De galletas y trompadas. Sí. A tu amigo Mariachi le dieron con todo. Ay sí. Mariachi. Pero que yo no entiendo por qué. Yo no entiendo. Porque solamente Mariachi que tiene la información. De que fue agredido por la seguridad de Al-Azhar. De Al-Azhar. Al-Azhar no ha dicho nada. No. Y no había cámara en ese aquí. Lo dijo. No. Al-Azhar no tiene nada que decir. No fue él que lo agredió. Fue su seguridad. Es que no lo agredieron. Es verdad que la seguridad lo agredió. Oye. Lo reventan. Lo reventaron. Él está yendo a los programas en Macarado como el santo de México. Eso es mentira. Eso es cotorra, mamá. Internacional. Está bien. Está bien. Oíganme una cosa. Atienda esto. Una cronología de los seis. Sí. Mariachi se retira por un tiempo del programa porque se está haciendo un trabajo estético. Sí. Se puso cuadrillo. ¿Cómo es que él tan recién operado? Al otro día, él iba a estar trabajando. Él necesita un tiempo. Es un hablador, Manolo. Él quería volver con su amigo. Fuera a trabajar. Guau. ¿Y por qué te agredieron? Un hombre que está recién operado no está en el medio todavía. ¿Tú me vas a explicar eso? Sí. Sí. Explíqueme. Dele. Dele. Explíqueme. Yo lo que sé es que él está cortado. A él le dieron. Le dieron con yuca. A él le dieron. No importa lo que él quiera mostrar o no quiera mostrar. Pero si la seguridad de Al-Hazá. Porque. Pero mi pregunta es. ¿Para qué le cae atrás Al-Hazá? ¿Para qué te está lambiendo? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones por las que lo agredieron? Le voy a decir de dónde viene el problema. De dónde se cuece el problema anterior. Eso no viene de ahí. Viene de otra actividad. ¿Qué pasa? Que Al-Hazá. Tú sabes que Al-Hazá es mixto, ¿no? A nivel musicalmente hablando. Te hace bachata. Te canta bachata. Y te canta los merengues. En la vaina. ¿Qué le inventó? A Manguales, sí. A Manguales. ¿Qué pasa? Que Mariachi Buda. Parece que tenía. Tú sabes qué. Una vainita rara. Y se puso muy contento. Y le faltó el respeto a Al-Hazá. En pleno escenario. Donde Al-Hazá estaba cantando. Le dijo. En la misma cara. Oye. Desmóntate eso. Tú no eres bachatero. Ponte a cantar tu merengue. Que eso es lo tuyo. Le dio un boche en el aire. Delante de la gente. Eso es real. Eso es real. Se lo dijo. Se lo dijo en el micrófono. Se lo dijo. Al-Hazá. Deja de vaina. Que tú lo quieres merenguero. Suelta la bachata. Y ponte a hacer tu merengue. Eso le. Se llenó de vergüenza a Al-Hazá. Y le dio. Le dio duro eso. ¿Qué pasa? Que la seguridad se quedó remordida con eso. Y le dijo a la seguridad. Don. Don. Déjenmelo a mí. Oye. Nada más estaban esperando el primer momento. Desde que en la otra actividad. Al-Hazá quiso venir. A acercarse. Digo. Mariachi quiso acercarse a la Jazá. La seguridad. Que le tenía odio. Le tenía una déjima. Lo empujó. Mariachi se revolteó. Y ahí lo noquean. Ahí le dieron. Le dieron. ¿Por qué le somete a la seguridad de la Jazá? Y a la Jazá. ¿Él dijo que le iba a poner a la querella? Sí. Que tiene una querella puesta ya. ¿La tiene? ¿Y cuándo? ¿Pas cuándo? No. Que la tiene ya. La instancia está elevada ya. Manolo. Lo que me sorprende. Lo que me sorprende. Que él busca. Invaliendo el espacio de él. Porque si él te buscita. ¿Para qué tú tienes que ir? Y que estás saludando al tío. Él era animador. El animador. El animador es la actividad. Eso es aparte. Y si le dijeron que no. Y él quiso pulsar para entrar. Él no debió pulsar. Eso es inventando esto. ¿Qué le dijeron? Podría ser. ¿Qué podría ser? Que le dijeron a Mariachi. Permiso. ¿Tú le tienes el guillaje? No. ¿Tú le tienes el guillaje? No. No. El Mariachi. Mío. Mío. Lo que pasa es que Mariachi tiene que recordar. Que Alajazar le tiene un dolor al médico. Porque acuérdate que Alajazar le tiene un odio. Porque Alajazar dice. Que cuando él intentó tocar puertas. Todo el mundo le cerró la puerta. Él le tiene tira. Inclusive Alajazar nos dejó plantado a nosotros. En Boquepiano Show. Dos veces. Y luego me enteré. Que él dice por detrás. Que fue que en un momento. Él llevó el siri allá. Y que no se le apoyó. Y que él no iba para allá. Entonces él tiene esa quiquilla con mucha gente. Sí. Alajazar tiene razón. Tiene razón. Porque yo fui. Yo fui también partícipe de eso. También de lo que él está denunciando. Cuando Alajazar estaba debutando en Telemicro. Me dijo a mi mamola. Pero darte un comentario de mi mamola. Y yo honestamente. Como hombre responsable. Reunista responsable. Le dije. Mijo pero como yo puedo hablar de ti. Si tú no me das número. Así le dije yo a él. Hay que ser serio. Es verdad. Él tiene un dolor. Él tiene un adema con mucha gente del medidor. Tienen una libreta anotada. Y él no ha ido a su programa por eso. Sí. A mí me tocó vivir algo de eso. Que él me necesitó. Y yo no pude apoyarlo. Dice Alajazar. Tú sabes bien que yo tengo un público internacional. Que me exige mucho. Mucho contenido. Mucha noticia. De decir. Voy a hablar de un artista. Tienes un artista que esté en la palestra. Y tú no me das número. Así mejor lo dije. Se lo dije en la misma cara. Si le digo que usted critica al Pachá. Y usted le hizo lo mismo a Alajazar. No. Yo se lo hago a cualquiera. Pues yo no juego con mi talento. Y con mi carrera. ¿Por qué? No. 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 Ah. Pues es verdad que usted cobra por los saludos. Ah. No. Yo cobro hasta por respirar. Ah. Y es fácil. Y cuando yo iba a Colorvisión. Sin tener un anuncio. ¿Quién me mandaba el pasaje a mí? Usted está loco. ¿Quién me daba? Me decía Mamola. Mira el pasaje. Para que vaya a gozar. De Carlos Alfredo. Para que vaya a la televisión. Yo tenía que dejar a Elena sin cenar. Para yo ir a pagar la voladora. Y es fácil. Para que ningún artista me venga a mí. Yo nada más reconozco a Anthony Santos. Que me manda mi chalito. Cuando él quiere. Un regalito. Vaya a la cuenta y revísela. Es Frank Reyes. Que es blanco. Esto es el Escote. El Torito. Son artistas blancos. Y voy a seguir por ahí. Eddie Herrera. Un artista de calidad también. Ah. Pero ven acá. Omega es un chalatán. Que me ofreció para yo. Y no me la daba. Vamos a hacer un ranking. Vamos a hacer un ranking. Vamos a hacer un ranking de los artistas mareadores. De que marean a los. A los locutores. A mañana. A ver ranking. Aquí los guajos están. Artistas mareadores. Sí. Hay como 200 ahí. Mareador. Raymond Pozo. Te mareo a ti. Ay. Aguado. No. No. Tú sabes. No me hagas hablar. Que tú sabes. Aquí. Aquí Mario. Raymond Pozo. Te ofreció una vez en una película. Y no te metió. Nunca te metió. Ah no. Pero eso no es dinero. No. Eso es mareo. Pero no. Estamos hablando de dinero. Ah. Pero el mareo. Lo mismo. Ah. Raymond Pozo. No. Lo vamos a dejar para el ranking. Eso. Lo tiro ahora. Mañana va el ranking. Vamos a hacer el ranking de los artistas mareadores del medio. Para que la gente lo coloque. Vamos a desenmascararlo. Sí. Por otra parte. Pasó también. En el carnaval. En una. Estaba presentándose Crazy Design. Que tiene un tema de carnaval. Que está a paro. Entonces. Estaba. ¿Qué me han dicho? Manolo. Pero ¿dónde que suena? Si yo no lo he escuchado. Manolo. Yo soy el tipo que está menterado de esta vaina. No. No digas que estás pegado. Porque te van a poner Manolo Huevo también. Abajo. Ok. Buloba. Buloba dice que está pegado. Que está en primer lugar. Sonando a palo. Que es el más pegado. Con. La calle no miente. Eso es mentira. El más pegado es Rochi ahora mismo. Sí. El más pegado. Es Rochi. Pero Buloba está en. El más duro. Y que en primer lugar. Con la calle no miente. Buloba puede decir lo que él quiera. Lo que él quiera. Y puede vender el sueño a la gente. Que está cobrando de 10.700. Eso es mentira. Eso es mentira. Ay. Buloba está. Buloba está tan pegado. Que hasta el reloj Buloba nadie lo usa ya. Es verdad. Yo tengo un Buloba aquí que lo estoy regalando. Aquí hay un solo artista urbano ahora mismo. Que está reventando la calle. Se llama Rochi. Y los dos o tres. Como los otros que están sonando. El tema ese de que 27.30. 27.30. Que eso está matando. La liga. Eso está. Y vaina de Braulio y vaina. Pero más nadie. A mí no me le encontró nada. El Braulio de Manolai. Se está pagando. Nada más que de Tizón ya. Manolai. De Braulio. No. Vienen unos temas internacionales duros. Está grabando. Ah. Vienen unos temas. Braulio estaba bien. Es más duro. Y se ha dejado caer. Está haciendo mucha fe. Está haciendo fe. Es verdad. Está un poquito bajito. Pero está haciendo fe. Se lo han dejado Rochi. Todo. Rochi. El único. Que está catapultando el género. Que por cierto señores. Los Blanquitos. Ya. Ya no está el grupo Los Blanquitos. Gracias a Dios. Anunciaron. Que se deshizo el grupo. Vamos a ver el video. Del anuncio. De que se deshicieron. Los Blanquitos. Adelante video. Esta no es la manera que yo quería que esto se comunicara. Esto no es lo que yo quería. Yo luché mucho para que no se llegara a este punto. Pero son las circunstancias de la vida. Y hay que fluir. Hay que seguir tirando para adelante. El grupo de Los Blanquitos. No va a continuar. Lamentablemente. Pero yo quiero que ustedes sepan. Que yo le tengo demasiada gratitud. Estoy sumamente agradecido. Con todo el que creyó en Los Blanquitos. Puso su granito de arena. Para que ese proyecto pudiera que sea hasta el nivel donde creció. Estoy agradecido con el equipo de trabajo. Estoy agradecido con cada uno de los muchachos. Porque la persona que soy hoy fue forjada. A través de la experiencia que yo pude trabajar con ellos. Y todo el trabajo que hicimos con mucha dedicación. Aunque el proyecto de Los Blanquitos no siga. Yo. Ahí lo vimos. Internacional. ¿No le duele a usted el hecho de que se desintegre un grupo? Un grupo para los popis. Para las popis y los popis. Déjeme decirle Blanquitos. Que esto es para piaticos. Esto de música. Porque esto es música para ratrero. ¿Usted ha visto un blanco ratrero? Tenía que desimplarse de una vez ese proyecto. Porque todo lo que canta música urbana. Son todos unos ratreros. La mayoría. Y estos blanquitos. No diga eso. Manolai no lo permite. ¿Y cuál es el que sirve Manolo? Manolo. ¿Cuál es el que sirve? Hay muchos blanquitos que sirven. No, no. Estoy hablando de los blanquitos. De los que cantan urbano. Esos muchachos estaban bien. Firmaron con una diquera. Hubo problemas. Hubo inconvenientes. Le vendieron un sueño al país. Y le cayeron qué sé yo cuántos millones. Que fue mentira. Y eso explotó en la pandemia. A la vaina. Demasiada gente. Un equipo. Eso no funciona. Tanta gente. En un solo proyecto. Dando opiniones diferentes. Entonces. También esta diquera. Si fue verdad que lo firmaron. Porque es que yo lo dudo eso. Es que pasa algo. Es que. Mira la ro. Filmó con la diquera. Se azaró. El poeta. Se azaró. Tú el que firmas con una vez. Se azaró. Donde vio los ricos. Los ricos. La alta. Donde vio los ricos. Piantini. No es Julieta. Ok. Julieta. Imagínate tú. A los blanquitos. Haciendo un videoclip. En Piantini. ¿Quién va a salir? Ni la señora. Dama de casa. Sale afuera. Porque. No. Porque ellos. Ellos tenían calidad. Mamola. Ellos hacen unos videos muy buenos. Lo que pasa es que. No hay. No hay una fanaticada. Que sustente la música. De los popis. Los popis no son tanto. Manolai. Los popis no se prestan. No. No. No frontean. Los popis. Es que la música de ellos. La música de ellos. Se pegó en el barrio también. O sea. Ellos se pegaron. Se pegaron. Mamola. Lo que pasa es. Que vuelvo y repito. La rapidez que trabaja en la disquera. Señores. Algo lógico. Una disquera. Tiene un equipo. De trabajo. Que decide. Los tiempos. Que van tirando la música. Un artista como Rochi. No firma con disquera. Porque Rochi tiene un tema diario. No le importa. Pero una disquera. Tiene un proceso. De un mercadólogo. De que un estratega. De que un que si yo qué. Y eso. Y van tirando un tema mensual. Y la música está muy rápida. Demasiada rápida. Manolai. Tú sabes por qué Carlos Moore cayó rápido. Por ser. Por ser blanquito. Y. Por ser indisciplinado. Porque yo era manager de él. Por ser un indisciplinado. Por no llevarse de consejo. Por no entender la cosa cambia. Porque quería hacer lo que él quería. Que el bajo mundo no lo asimiló. Manolai. El bajo mundo no lo asimiló. Nosotros nos pegamos. Mamola. Nosotros nos pegamos. Nosotros cantamos. Mira. Nosotros cantamos. ¿Cómo que se llama el play? De ahí. ¿Qué? De San Pedro. Oye. Un play. ¿Cómo que se llama el play? Nosotros cantamos. En una actividad mamola. Y como a de 50 mil personas. Porque fue una vaina política. Y ese carajito. Ese carajito. Para yo sacarlo de ahí. Tú no te imaginas mamola. Ese carajito. Se tiró al público. Ese día le robaron la cadena. Y por si lo atracaron. Le daban la cadena. Pero. Ese no es el tema. El tema. Es que él anduvo en ese play. La gente lo amó. Yo para sacarlo de ahí. Hasta yo. Fue como a de paso. Que no tenía el grajito. El grajito de Bajo Mundo. No lo tenía. No lo asimilaron. Olvídate de eso. Pero. Pero. No es un acto de discriminación. En la internacional. Decir que. Que la música. Que la música. No es para ratrero. No diga así. Porque. Para ratrero. Para cuero y para tigre. Manolo. Que es lo que tú me dirás. A mí hablar pendeja. Eso es mentira. Porque yo no soy. Yo no soy ninguno de esos. Yo le escucho a la música. Pues tú te. Tú te quiero colar. Te van a colar. Como se dice. Pero esa música. Fue diseñada para delincuentes. Para capos. Y. No diga eso. No diga eso. Internacional. No habla. No habla así. Es un género. De juventud. De la juventud. De la juventud. La juventud. Que hay que cambiar. Cierta cosa. Es verdad. Exacto. Pero no todo el mundo. Que está. Que hace música urbana. La hace con. Con. Con vaina de hacer daño. Y no toda la música urbana. Es mala. O sea. Tú no puedes enfocar a todo el mundo. Meterlo en el mismo saco. No la verdad. La música urbana ha sacado a mucha gente. De la delincuencia. Sí. Ha sacado a mucha gente. De la cosa mala. Y te voy a poner. Te voy a poner algo. Te voy a matar el gallo de la funda. Habla con papá. Qué música. Qué música escucha Putin. ¿Eh? ¿Quién? Qué música escucha. Que escuchaba Adolfo Hitler. Clásica.